En un esfuerzo conjunto entre vecinos de la comunidad, la Fuerza Pública y la Municipalidad de Pérez Celedón, se realizó una limpieza en la zona del Divino Niño en el centro de San Isidro del General. Esto busca evitar que esta zona se conviertan en espacios para que personas aprovechen para realizar situaciones ilícitas, una acción preventiva y acercamiento con la ciudadanía para una mejor seguridad.